Este día en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Energía ha dado a conocer el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la N.E., en la que enfatizó también cómo se hará la inversión para la recuperación de la estatal. Este informe fue presentado por su titular, Eric Tejada, quien explicó al mismo tiempo cómo se implementaría la iniciativa. Para alcanzar hasta un 4.18% de reducción de pérdidas, esto solo con estos circuitos que son los circuitos de mayores pérdidas, ya los tenemos perfectamente identificados, ya los tenemos georreferenciados y entendemos con claridad a qué circuitos hay que ir a atacar para reducir estos primeros 4.18% de pérdidas, que serían parte del 8% total de las pérdidas del primer año. De igual manera, Tejada dio a conocer otras acciones que forman parte de la recuperación de la N.E. Hay un déficit, hay una mora de más de 450.000 medidores. Nosotros nos proponemos instalar estos 450.000 medidores en los primeros 12 meses del programa. También revisar 8.000 instalaciones de medianos y altos consumidores. El primer año la meta está trazada en 2.392 medianos y altos consumidores, que facturan aproximadamente 950 millones de lempiras. Y en energía estamos hablando de 179.130 megavatios hora. Además, como complemento a este programa de reducción de pérdidas, está el tema de la instalación de 3.5 millones de focos ahorradores. Por su parte, la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, enfatizó sobre los fondos que se han destinado para la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica. Que no es llamarada de Tusa, que el gobierno haya destinado para este primer año 15.000 millones para la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica. 15.000 millones que están distribuidos en 8.000 millones para los subsidios a la energía, energía gratis para las familias pobres. Independientemente de que pertenezcan o tengan una afiliación política para todos los que consumen menos de 150 kilovatios hora mensuales, energía gratis. LPG subsidiado para las cocinas de las amas de casa de las familias más pobres. Y también gasolina y diésel subsidiado. El costo supera los 8.000 millones de lempiras. El secretario de Energía, Erick Tejada, reiteró que seguirán trabajando para lograr sacar adelante la N.E. e invitó a la población que sea parte de este plan de rescate de la estatal eléctrica. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Banegas. El secretario de Energía, Erick Tejada, reiteró que seguirán trabajando para lograr sacar adelante la N.E. El secretario de Energía, Erick Tejada, reiteró que seguirán trabajando para lograr sacar adelante la N.E. El secretario de Energía, Erick Tejada, reiteró que seguirán trabajando para lograr sacar adelante la N.E. El secretario de Energía, Erick Tejada, reiteró que seguirán trabajando para lograr sacar adelante la N.E.